Sentí esas bombas, pum, pum, pum. Yo salí porque escuché los gritos, que lloraba ella. Y estaba ahí tirada. Y ni siquiera lo vi a él porque no quise. Me quedé acá. Estaba mal, estaba temblando yo. ¿Se imaginó que podrían haber sido disparos? Claro, claro. Eran como seis, siete disparos. Una bomba. Sí. ¿Y cuando salió, con qué panorama se encontró usted? Lleno de gente. Sí, después yo tomé el camisón, me tuve que ir a poner. Después crucé a abrazar al marido, a la madre. ¿El muchacho es de acá del barrio, el muerto? Sí, vive ahí, al frente, con la madre vivía. ¿Vivía con la madre? Sí. Y acá, en la puerta blanquita, vive el otro hermano que es policía. ¿Familia de policía? ¿El hijo? Sí, es policía ese. Yo no sé. ¿Y era una familia del barrio de muchos años? Sí, cuando yo vine ya estaba mucho acá. ¿Cómo a qué hora has puesto? Nueve y cuarto, más o menos, nueve y veinte sería. ¿Cómo está el barrio, señora? ¿Es un barrio peligroso? Sí, como todo, como todo barrio. Como todo barrio. Bueno, tienen que encerrarse temprano, porque acá a veces pasan policías, a veces no pasan. Dicen que tienen que pasar más seguido. ¿Cómo está el barrio? ¿Cómo está el barrio?